Bienvenidos a este mini tutorial de un juego en Scratch. Lo que vamos a ver es cómo hacer un juego de captura. Tenemos unas pelotas que caen desde arriba, van cayendo al azar, y tenemos un gato que podemos mover y capturar las pelotas. Hay una serie de funciones que tenemos que programar para que esto funcione. Vamos a verlas. Tenemos la programación del gato, que son solo estas tres pequeñas funciones, y la programación de la pelota, que son solo dos. Vamos a mirar la del gato. La primera lo que hace es colocar al gato siempre en el centro de la pantalla cuando empieza el juego. La siguiente es una función que nos vale para detectar cuando pulsamos la tecla flecha derecha para mover al gato hacia la derecha. Y la siguiente es la función que está siempre en espera hasta que pulsamos la tecla izquierda para mover al gato hacia el lado de la izquierda. Como ya tenemos el control del gato. Lo que nos queda ver es la puntuación y el movimiento de la pelota. El movimiento de la pelota viene dado por esta primera función, que va a soltar un total de diez pelotas. Primero las muestra, luego las coloca en una posición al azar, arriba de todo, y después lo que va haciendo es que vayan bajando lentamente, para que nos dé tiempo a capturarlas. La función de puntuación es esta, la última de aquí, que empieza con fijar los puntos a cero, y luego lo que hace es por siempre, espera hasta que esté tocando al gato, y entonces cambia el valor de los puntos añadiendole uno, y después esconde la pelota. Ahora al gato de Scratch. Lo que queremos es que siempre empiece el juego en esta posición, que lo podemos arrastrar con el ratón, pero no es la forma de hacerlo, eso no es programar, eso es andar colocando las cosas, vamos a hacer que empiece ahí, y después que cuando pulsemos la tecla flecha a la derecha, se mueva hacia la derecha, y cuando pulsemos la tecla flecha a la izquierda, se mueva hacia la izquierda. Vamos a empezar con posicionarlo en cuanto empiece el juego. Y eso es un evento. Vamos aquí a estas fichas de evento, pinchamos ahí, y cogemos la ficha de al presionar bandera, porque cuando presionemos esta bandera que está aquí, el juego se pondrá en marcha. ¿Qué deseamos que haga en cuanto empiece el juego? O sea, en cuanto presionemos la bandera, que se ubique en la posición adecuada, que es en el centro, pero en la parte de abajo de la pantalla. Entonces aquí nos vamos a movimiento, y en movimiento hay algo que es la posición, que es ir a. Resulta que esta posición, la que lo queremos aquí abajo, tiene los valores para x y otros valores para y. Fijaros que ahora se está moviendo porque estoy moviendo el ratón. De hecho, se mueven, miráis ahí, se mueven con el ratón, pero si vamos a donde está el gato, nos dice que x tiene que valer 11, e y menos 119. Bueno, pues cogemos esta pieza de aquí, que es la de ir a, y aquí podemos poner 11 menos 119. Si empezamos el juego y miramos para el gato, se queda donde está. ¡Ay! Se ha movido un poquito. Le damos otra vez, y ahí se queda. Bueno, pues, coloquemos donde lo coloquemos, siempre que le demos a la bandera, él se colocará en esa posición. Ahí nos gustaría que estuviera un poquito más abajo. Bueno, pues, lo de abajo es decir que esté en menos 130. Vamos a probar. ¿Qué pasa si ponemos menos 130? Ahí está justito, justito donde nos interesa. Y además, para que esté en el medio y medio de la pantalla, en vez de 11, vamos a poner 0 en X. Y ya se queda centrado respecto a la pantalla. Ya tenemos al gato, donde queremos el principio. Ahora nos gustaría que se moviera. Cuando le demos al botón derecho, que se mueva hacia la derecha. Y eso también vuelve a llevarnos a las fichas de eventos. Pinchamos ahí y cogemos, en cuanto empiece el juego, tenemos que hacer que el programa detecte constantemente si hemos pulsado la flecha derecha. Entonces nos vamos a control. Y en control cogemos una ficha, que es la que se llama por siempre. Porque queremos que haga una cosa por siempre. Que por siempre esté esperando a que pulsemos la flecha derecha. Y cuando la pulsemos, que se mueva. Bueno, pues entonces por siempre, vamos a esperar hasta que suceda algo. Y ese algo de ahí es lo que tiene que ver con la zona de sensores. ¿Qué sensor estamos buscando? Pues que haya una tecla presionada. Aquí dice tecla espacio presionada. No os preocupéis porque eso puede cambiar. Pinchamos, lo introducimos aquí. A ver, ahí. Y hasta adentro no sale todo. Bueno, vamos a aprovechar una característica del Scratch, que es que cuando estamos programando, si pinchamos en este triangulito que está ahí, podemos hacer que la zona de programación sea más grande y la zona de juego se haga más pequeña, porque estamos programando. Vale, pues seguimos con conseguir que se mueva hacia la derecha. Como queremos que se mueva hacia la derecha, al presionar bandera, por siempre, esperar hasta que tecla espacio sea presionada. No, no, no es la tecla espacio. Pinchamos en este triangulito negro invertido y le decimos flecha derecha. Muy bien. ¿Qué nos falta? Pues que se mueva. Nos vamos a la zona de movimiento y cogemos uno que dice mover 10. Aquí está, mover 10 pasos. Realmente son 10 píxeles lo que mueve. Ponemos aquí mover 10 pasos. Pongo el juego en marcha. Voy a ponerlo en grande para que se pueda ver un poco mejor. Pulso la tecla de la derecha y ahí se movió el gato. Pulso la de la izquierda. No hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque no está programada. Ah, pues vamos a programar la tecla de la derecha. Perdón, la de la izquierda. Programar la tecla de la izquierda es muy parecido a programar el de la derecha. Entonces podríamos seguir todos los pasos pinchando primero en eventos y cogeríamos al presionar bandera. Luego iríamos a control y cogeríamos la ficha por siempre y después la ficha esperar hasta qué. Pero como ya todo eso lo tenemos hecho aquí, podemos usar la rueda del ratón presionándola, que no moviéndola, presionándola y nos dice duplicar. Pues duplicamos porque va a ser una programación muy, muy parecida. La colocamos aquí y vamos a ver qué cambios hay que hacerle. Como queremos que se mueva hacia la izquierda, cuando pulsemos la flecha a la izquierda tenemos que hacer que aquí no diga flecha derecha. Tenemos que hacer que diga flecha izquierda. ¿Y así ya se moverá hacia la izquierda? Pues no. Porque lo que va a hacer es moverse 10 pasos. Si queremos ir hacia el otro lado le decimos que mueva menos 10 pasos. Y ahora amplío el juego le doy a empezar fijaros que se coloca en el centro flecha derecha, funciona flecha izquierda, funciona muy bien, ya tenemos un gato que se puede mover a la izquierda y a la derecha. Ahora vamos a la siguiente parte del programa. Bueno, ya tenemos programado el movimiento del gato. Ahora vamos a programar el movimiento de la pelota que cae de arriba. Entonces tenemos que añadir un objeto nuevo. Este mini elfo azul que sale ahora vale para añadir objetos propios del scratch. Pinchamos, se nos abre una gran biblioteca de objetos y cogemos un balón. Por ejemplo, este, el balón. No, este amarillo de aquí mejor. El otro, balón, es un globo. Vale. Hacemos doble clic o si no, seleccionamos y le damos ok y aquí lo tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es que en cuanto empiece el juego él se desplace hacia abajo. Bueno, pues entonces en cuanto empiece el juego eso ya tiene que ver con eventos. Muy bien. Y al presionar bandera es lo que nos permite que se inicie una función en cuanto empezamos el juego. Entonces, al presionar bandera vamos a hacer que se mueva hacia abajo de forma cíclica. Entonces lo que nos interesa es repetir una serie de movimientos. repetir diez veces que se mueva hacia abajo. Que lo tenemos aquí en control. Y ahora vamos a movimiento. Y en movimiento si cogemos que dice mover diez pasos resulta que se va a mover hacia la derecha. Y nosotros queremos que se mueva hacia abajo. Entonces la forma de hacerlo es le decimos que apunte en una dirección en concreto. La pelota aunque no lo parezca tiene una dirección privilegiada que es hacer su movimiento y es esta flechita que veis aquí. Dice que se va a mover hacia la derecha. Pero si le decimos que apunte hacia abajo en cuanto ejecutemos el videojuego le voy a dar a la banderita y tenéis que mirar aquí abajo a ver que pasa con esa flechita. Lo pongo en marcha y la flecha apunta hacia abajo. Vale. Pues entonces ahora sí que podemos mover diez pasos y lo ponemos aquí. Y vamos a ver qué sucede cuando le decimos al presionar bandera que apunte hacia abajo y que diez veces se mueva diez pasos. Diez veces diez pasos es un total de cien pasos. Bueno, vamos a verlo en grande para que sea fácil de manejar y le damos aquí y se han movido diez pasos. Perdón, cien pasos. O sea, diez pasos diez veces. Le doy otra vez y sigue bajando. ¡Ay! Debería empezar siempre desde arriba. Entonces, lo que le vamos a decir es que nada más empezar el juego esté colocado arriba. Entonces, vamos a poner esto que dice ir a xy que ya os explicaré lo que es el xy. Ir a x vamos a poner un cero y ahí le vamos a poner un ciento ochenta. Vamos a ver qué pasa si lo ponemos en marcha. ¡A! ¿Y otra vez? Muy bien. Está bajando y siempre desde arriba del todo. Y en concreto desde la posición cero en x. Podríamos decir si le ponemos doscientos cuarenta empezará a bajar a la derecha del todo. Fijaros. Si le decimos menos doscientos cuarenta empezará a bajar a la izquierda del todo. Pero nosotros queremos que baje al azar. Y entonces nos vamos a este sitio que dice operadores y decimos oye quiero que la posición inicial de caída que sea arriba del todo pero que vaya por la izquierda o por la derecha sea más bien azaroso. Voy a poner así para que sea un poco mejor. Entonces queremos un número entre el menú doscientos cuarenta y el doscientos cuarenta y ahora lo voy a poner en marcha a ver qué pasa cada vez. Lo pongo en marcha y cae casi del centro. Otra vez. Ah, ahora hacia la derecha. Otra vez. También desde la derecha. Otra vez más. Un poquito en el centro pero sin ser como antes. Vale, pues conseguimos que empiece en distintos sitios y eso nos obligará a tener que movernos para capturar la pelota que cae. Una cosa que falta es que llegue hasta abajo. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de veces que se desplaza diez pasos. Si le decimos veinte que repita veinte veces mover diez pasos pues se moverá un total de doscientos pasos. Vamos a ver qué pasa con eso. A ver si llega hasta abajo. Y no llega hasta abajo. ¿Por qué? Porque de arriba a abajo no hay doscientos pasos. Hay un total eso lo sabemos mirando aquí fijaros aquí en eso que dice y el valor más bajo es menos ciento ochenta y el más alto voy arriba del todo y volvéis a mirar en la y que destaqué antes abajo y el más alto es ciento ochenta entonces entre ciento ochenta y menos ciento ochenta hay un total de trescientos sesenta pasos. Entonces decimos que esto lo haga treinta y seis veces mover diez pasos vamos a ver qué pasa ahora pues llegar hasta abajo a ver ahí llegó y otra vez ahí llegó bueno pero hay un problema tenemos que ponerlo en marcha para que empiecen a caer las pelotas pues le vamos a decir otra cosa que caiga en un total de diez pelotas pero por orden una tras otra nos vamos a control y veis este repetir diez veces pues hacemos que este repetir diez veces coja a todo el programa entonces hará diez veces lo de posicionar una pelota al azar que apunte hacia abajo y luego que se mueva treinta y seis veces un total de diez pasos vamos a verlo en grande y ahí va la primera pelota llega hasta abajo la siguiente también a ver si puedo coger la otra me daría tiempo a cogerla y sí y esta también y así sucesivamente hasta que hay diez pelotas lo que queremos ahora es que puntúe si tocamos la pelota entonces para eso necesitamos dos cosas un sistema de detección y un dato que vamos a llamar puntos bueno pues lo minimizo aquí que se vea en pequeñito ya llegó la décima pelota vamos aquí a donde dice datos pinchamos en datos y creamos una variable una variable que llamaremos puntos puntos ok fijaros que ahora ha aparecido aquí arriba a la izquierda pues la puntuación y vamos a volver a hacerlo de siempre cuando empiece el juego ¿cuántos puntos hay que tener? cero puntos pues entonces en cuanto empiece el juego fijar puntos a cero y lo ponemos aquí al principio ¿por qué? porque así siempre en cuanto pulsemos bandera lo primero que va a hacer es que los puntos se vayan a cero ¿y cuándo vamos a sumar puntos? pues cuando el gato consiga tocar la pelota entonces para eso necesitamos hacer un sistema de detección que va a ser muy parecido al sistema de detección que hicimos para detectar las teclas entonces cogemos al presionar bandera por siempre vamos a estar esperando a que el gato toque la pelota entonces nos vamos ahora a control en control en control decimos oye por siempre vas a esperar hasta que suceda algo esperar hasta que ¿y qué es lo que estamos esperando? pues algo que podemos sentir con los sensores pinchamos aquí dentro y es que la pelota esté tocando que la pelota esté tocando al ratón que aquí se llama sprite 1 perdón al ratón al gato ¿y qué va a suceder cuando toque al gato? pues entonces nos vamos a datos y lo que vamos a hacer es que los datos cambien los puntos por uno esto es una mala traducción del inglés que realmente deberíamos de decir que incremente los puntos en uno vale pues voy a ponerlo en grande para ver qué pasa fijaros aquí en puntos que pone 0 pongo en marcha el juego cae una pelota la he capturado ¡ay! fijaros que cuenta un montón de puntos claro esto es un ordenador y la primera vez que toca al gato empieza a sumar pero lo sigue tocando durante mucho tiempo entonces ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? bueno pues en cuanto lo toque que desaparezca la pelota vamos a ver si así lo arreglamos fijaros que si ahora lo ponemos en marcha otra vez los puntos vuelven a estar a 0 bueno vamos a ver vamos a arreglar esto ¿cómo lo vamos a arreglar? haciendo que la pelota desaparezca en cuanto toquemos al gato nos vamos aquí apariencia y le decimos esconder cogemos la ficha de esconder la ponemos aquí y entonces se esconderá vamos a ver cómo funciona lo ponemos en marcha llega la primera pelota nos da un punto y se esconde y la segunda pelota y la tercera pelota ¡ay! es que si hacemos que un objeto se esconda nos va a quedar invisible para siempre salvo que luego consigamos que se muestre y este mostrar lo vamos a meter aquí justo al principio de lanzamiento de pelotas ponemos en marcha el juego bueno primero lo paro ahora lo pongo en marcha se pone a 0 vamos a coger la pelota desaparece y aparece la siguiente desaparece y aparece la siguiente desaparece y aparece la siguiente bueno pues ahora ya tenéis un juego programado sencillito vale pues otro día os cuento otra cosa muchas gracias ah no os olvidéis todo juego necesita tener un nombre atrapa pelotas y tiene que ser guardado guardar ahora ¿por qué? porque así nunca tendréis problemas y no perderéis vuestro trabajo no 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 no